Hoy hablamos de Ángela Ruiz Robles, maestra de origen leonés afincada en ferrol en la segunda década del siglo XX. Su principal anhelo era facilitar el aprendizaje de las distintas materias a través de la manipulación e interacción. De allí diseñó diversos procedimientos mecánicos, entre los que destacan el libro y la enciclopedia mecánica. Si hacemos un viaje en el tiempo a la escuela de esa época, veríamos a nuestros alumnos cargando con un quintal de libros. El ingenio de Ángela Ruiz la llevó a diseñar un procedimiento mecánico para la lectura de libros, la cual patentó en el año 1949. Cada lección estaría separada y dispuesta por una placa, que al ser accionada mecánicamente o por aire comprimido, se elevaría hasta mostrarse al alumno a través de una pantalla de plexiglas transparente y con capacidad de aumento. En el caso de su última invención, la enciclopedia mecánica intentó construirla, pero debido a lo costoso de la inversión y el escaso apoyo en las autoridades educativas, decidió en 1962 registrarla bajo la patente con el título Un aparato para lecturas y ejercicios diversos. Si tenéis interés en conocer su prototipo, aunque ha sufrido algunos cambios a lo largo de la historia, se exhibe en la sede coruñesa del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Teniendo en cuenta el contexto de la España en esos años, no se puede obviar el esfuerzo y las aspiraciones de Ángela Ruiz, resultando sorprendente por varias razones. Su vocación por la educación y la creatividad por aplicar la tecnología para ayudar al aprendizaje de sus alumnos. Hablamos de facilitar una enseñanza mucho más eficiente, más amena y más accesible. Su ambición por aplicar la tecnología en un entorno en que no había ningún incentivo para la invención y la creatividad. Y por último y no menos importante, destacó en un mundo de hombres, recibiendo varios premios en congresos tanto nacionales como internacionales. Algunos la reconocen como la mujer que inventó lo que hoy conocemos como e-book o libro electrónico. Para nosotros, una persona capaz de entender el lenguaje del futuro.